vamos a conocer a casillas en la plaza de acasías meta también con un parece que este es un samán la alcaldía la han cubierto con una curiosa cobertura y como como rara hay una exposición artesanal que la hacen en los puentes en los festivos la iglesia señor del carmelo